Los reyes Felipe y Leticia, continúan con su viaje por Estados Unidos. En esta parada han disfrutado de una muestra cultural de la ciudad de la Luisiana, en el Museo de Arte de Nueva Orleans. Para esta ocasión, la reina Leticia ha optado por un vestido tipo abrigo en tuit blanco, con cintas de plata y nude, de manga larga y bajo sobre las rodillas, con maxi bolsillos en la zona de la cintura y botonadura en el escote. Se trata de una creación de Felipe Varela. Un vestido perfecto, que combinó con un cinturón en color negro, a juego con los zapatos de tira de vinilo en el empeine, que estrenaba y firma Magritte. Para completar el estilismo, un bolso de mano en color negro, de Carolina Herrera y sus pendientes de perlas y diamantes. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.